veo que hagan. Bueno, pues dentro de esa operativa estamos ahora mismo cortos en DAX. Hoy compartí este escenario en Trading Pro esta mañana, pero ayer ya en el propio programa de Carolus veníamos comentando cómo, fijaros, el DAX, donde en el largo plazo seguimos teniendo un imán bajista en los 11.000 puntos. Esto es evidentemente un objetivo no de corto, sino de medio o largo plazo, pero es un imán que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de hacer nuestros análisis. De momento el mercado baja en una onda 1, la 2, esto es lo que conocemos como módulo arranque, que era una onda 3, el A, B, C en forma de 4 y estamos desarrollando la onda 5, una onda 5 que es muy normal que se estructure en un módulo simple. Y ahora mismo, fijaros, esta corrección que hemos tenido en los últimos dos días es la que Estados Unidos ha subido prácticamente un 6% en dos días. Repito que es la mayor subida en dos días desde el crash del COVID-19 cuando vimos la recuperación en un V tan fuerte. Es decir, son momentos muy reactivos, estamos en gama positivo, recordar. Pero esto evidentemente ha contagiado la renta valida europea, que también hemos tenido una subida muy fuerte a pesar de que seguimos teniendo muy malos datos. Ya sabéis esto al valor de cuanto peor mejor en bolsa, ¿no? Malos datos económicos, por ejemplo los PMIs que estamos viendo hoy en Italia, que confirma el desastre, es decir, que seguimos viendo unos datos totalmente desastrosos en todas las economías europeas y también en Estados Unidos. Bueno, esto a priori o lo que espera el mercado, el cuento que se ha montado, es que los malos datos van a provocar que la banca central pivote antes de tiempo y por eso están subiendo con bastante fuerza. Insisto que creo que es un cuento chino porque la inflación no ha cesado. En Europa ni mucho menos, en Estados Unidos es verdad que estamos viendo cierta ralentización, pero bueno, hay indicados adelantados del IPC, por ejemplo el de Cleveland, que es muy muy interesante y no apunta a ese optimismo ni mucho menos. Espera que para este mes de septiembre se quede en torno a 18,2 el IPC general e incluso constante el IPC subyacente. Es decir, que no está comprando de momento los indicados adelantados ese optimismo que sí está comprando la renta variable. Recordad que la renta variable es un mercado muy manejado por los retails, por la psicología de masas, los animal spirits que decía Maynard Keynes y por tanto suele agarrar muy fuerte esos mensajes, en muchos casos infundados. Yo de momento insisto, creo que ese cuento, esa novela que se ha montado la renta variable y por tanto esas subidas de los últimos días de que de verdad vamos a ver un pivot de la FED más pronto, mucho más pronto de lo que hasta hace unas semanas les contaba, creo sinceramente que está en parte infundado. Es verdad que ha venido, después de que la RSA de Australia, perdón, sí que haya mostrado un movimiento más dovis, pero no es lo mismo Australia que Estados Unidos o Europa, es que no tiene nada que ver. Y insisto, esos malos datos económicos es verdad que pueden pesar en la decisión de la FED, pero es que además me parece curioso, verdad Závaro, que la bolsa esté comprando realmente la recesión. Es que es alucinante que esté subiendo y esté celebrando con tanta ansia un extremo de recesión. Y la tesis que tenemos en TradingPro es que hemos visto una primera corrección por las tensiones inflacionistas, pero queda poner en precio las tensiones recesionistas. Es decir, nos tenemos que quitar ya o empezar a quitar el prisma de la inflación y empezar a ponernos el prisma del crecimiento, que tampoco es bueno, tampoco es favorable ni mucho menos para la bolsa. Una recesión siempre tiende a impactar mucho en los beneficios empresariales y, por tanto, en los múltiplos de las bolsas. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Podemos controlar la inflación, sí, pero a costa de deteriorar el crecimiento, a costa de provocar la recesión. Y eso, no olvidemos que los índices lo tienen que poner en precio. Por tanto, mucho cuidado, entendamos el ciclo económico en el que estamos. Dicho esto, y ya metido en la operativa, como digo, estas correcciones del DAX, que han sido muy fuertes también en renta vallera europea, fijaros dónde nos han llegado. Y ya lo comentamos, zona de confluencias, vamos a bajar un poquito más de time frame para que lo veáis bien. Ayer ya veíamos, después de este spring, este gran impulso que hemos tenido. Y hablábamos de que esta zona, como digo, es una zona de dos confluencias. Vamos a quitar aquí el FIBO porque creo que molesta. A ver si por aquí lo quitamos. Fijaros, ¿no? Como hablábamos ayer de que este nivel de pullback es una zona de potencial corto, ¿verdad? Fijaros cómo coincide. Después de la rotura es el movimiento de pullback clásico que os voy a contar. Y además coincide con el FIBO 38 de todo el módulo simple. Este 1, 2, 3. Esto es un segmento bajista o módulo simple, ya lo conocéis. Zona de primer FIBO muy importante. Siempre confluyendo con la directriz alcista, que tenía mínimos crecientes ante soporte a la resistencia, confluencias y resistencias después de una compra en el corto plazo muy importante. Y fijaros en esa zona donde ayer decíamos que era una zona de vigilancia, una zona de control. ¿Qué ha hecho el precio? Bueno, hoy yo, esta mañana, compartía este escenario en Trading Pro. Os lo dibujaba. Esperábamos movimiento de barrida. Bien, bueno, pues vamos a verlo con detalle lo que ha hecho. Por eso estamos dentro del mercado. Si bajamos de temporalidad, fijaros, como el precio, hemos tenido de momento máximo primera barrida y aquí ya el máximo creciente con este pivotaje, esta redistribución muy fuerte. Así que estamos ya dentro del mercado. Ahora mismo, típica volatilidad de apertura de Estados Unidos. Llevamos 6 minutos desde que ha abierto Nueva York, desde que ha sonado la campana de Wall Street. Es normal que veamos, fijaros, en Estados Unidos seguramente también estemos teniendo unas primeras velas alcistas. Aquí, por ejemplo, vemos el SP500. Esto es muy normal que haya, fijaros, la apertura con velas de un minuto, pues muy alcistas, muy normal. Esto es ruido de mercado. Como siempre decimos aquí en este programa, la verdad, hay que darle siempre 5 o 10 minutos o 15 si es posible a la apertura, ya que suele haber movimientos pues muy desordenados, movimientos de barrida. Así que no tomes muy en cuenta las primeras velas, siempre digo lo mismo. De momento, amanece con fuerza Estados Unidos. Esto está impulsando también al DAX, pero no nos preocupa. La idea que tenemos ahora mismo para esta posición del DAX es la siguiente de todo este gran segmento alcista que ha dibujado este rally bullies, que es un rebote técnico. No es un rebote fundamental porque no ha habido entrada de flujos a la renta variable. Cuidado, es un cierre de cortos. Claro, los mercados oscuros o las Dark Pool lo muestran. Es un rebote técnico, puro duro, muy normal, muy habitual en tendencias bajistas seculares. ¿Qué esperamos para esta posición? Venir por lo menos a estos entornos, entornos de soporte. Fijaros como es una zona donde hubo mucha liquidez en el pasado, como aquí encontrar resistencia. Fijaros el pivotaje, las mechas que dejaba, se quedaba por debajo y luego rompía con mucha fuerza. Pues es muy normal que estos volúmenes importantes, zonas de VPOC vuelven a ser testeados en una corrección sana, ¿vale? Corrección que desde la zona de pullback pueda hacer el DAX. Por lo tanto, vamos a buscar estos entornos en precio con FX Globe. Hablamos, Álvaro, de los entornos de los 12.336. Bien, precio FX Globe, sabéis que es el broker que sponsoriza también este espacio, que apadrina este programa y que gracias a ellos. Además, siempre lo digo y lo agradezco porque nos permite estar aquí en abierto y en directo de forma gratuita con todos vosotros. Esperemos que sea mucho más tiempo así y siempre aprovechamos como no.